Bienvenidos a En Casa No Me Quedo. Salí y disfrutá de todo lo que Buenos Aires tiene para vos. Se estrenó Morir en Familia, una obra de Jorge García Alonso dirigida por Villanueva Cose. Cuenta la historia de una familia burguesa que sufre un rotundo cambio en su rutina tras la llegada de un extraño. Te invito a conocer más sobre esta nueva propuesta. Morir en Familia se trata de un día en una familia de clase media y se ve interrumpido por la llegada de un visitante que no sabemos quién es. Y ese hecho desencadena que dentro de esa familia, que está como muy armadita y estructurada, empieza todo como a deformarse. Salga lo peor de cada uno. O lo que uno tiene escondido, por ahí no es lo peor. Esta es la zona oscura de cada uno. Creo que tiene un fuerte planteo social, que es cómo tratamos lo inesperado, los miedos. Me parece que es una obra que tiene que ver con eso, con los miedos sociales. ¿Acaso no lees en el diario lo que pasa todos los días? Entran a una casa, asesinan a toda una familia. Mi personaje es el padre de familia. Es una persona un poquito autoritaria, tiene el control absolutamente de todo. Mi personaje es Clotilde. Es la esposa de ese matrimonio que cumple 17 años de casados. Está muy comprometida con el rol dentro de la familia, siguiendo las directivas de su esposo, tratando de sostener una imagen familiar. Mi personaje es la hija de este matrimonio que está festejando su aniversario. Es como el resultado de lo que tiene que ser, digamos, la familia y las cosas y el mandato social y la cosa moral. El personaje por el peinado, no sé si te das cuenta de que es una abuela. Que tiene una relación distinta con la nieta y una relación también muy especial y mala con la nuera. La verdad que estoy muy contento con mi personaje. Yo soy el visitante. Soy el que empieza a desvirtuar la historia, que se entromete. Tengo situaciones con toda la familia. Me quieren, no me quieren. Me pasan muchas cosas. Bájese, salte. No me animo. Que no salte. No, que no salte. Que sale un pedido. No, no, no. ¡Así me lo hagan! Es una obra difícil. Difícil en el sentido de que le exige a los actores unos cambios de estilo, de actuación. No es una línea así o ascendente. Parece que sigue una línea, de repente hay un precipicio, de repente hay una subida. Es muy cordillerana la obra, en cierto modo. Hasta ahora los comentarios son de que gusta todo. Gusta la obra, los textos. La gente la pasa bien y además piensa ciertas cuestiones que a nosotros nos interesaba desde el texto y desde la propuesta que la gente pudiera reflexionar. La obra creo yo que se trata de poner una lupa como una realidad exasperada de lo que en el fondo puede tener cada familia. Morir en familia puede verse los sábados y domingos a las 20 en el Teatro del Pueblo. Esto fue solo un resumen de En Casa no me quedo. El programa completo lo podés ver en Ciudad Abierta. Hasta pronto.